De la forma tradicional que se hacía la rehabilitación, llegamos hasta unos puntos. La ventana que nos permiten ahora los tratamientos y cómo la enfermedad cada vez está más controlada, los objetivos cada vez más específicos y que apuntan más a la mejora de la calidad de vida con lo que nos aporta la robótica y la biónica, estamos viendo que el futuro de la rehabilitación y la calidad de vida en la esclerosis múltiple puede cambiar de forma totalmente radical a través de la tecnología. Exoesqueleto Adembi ha incorporado un exoesqueleto con el que se está trabajando en un estudio pionero a nivel mundial para probar su efectividad en personas con esclerosis múltiple en combinación con la fisioterapia convencional y determinar si aporta beneficios adicionales. Es una tecnología enfocada exclusivamente a la rehabilitación que tiene que ser utilizada por un fisioterapeuta experto y capacitado para su uso. El exo imita lo máximo posible el patrón de la marcha, tanto a nivel psicológico como biomecánico y aporta información a los terapeutas sobre parámetros de la marcha que permiten una mejor rehabilitación. Gafas de realidad virtual Unas gafas de realidad virtual y unos mandos inalámbricos sensorizados permiten a la persona con esclerosis múltiple entrenar tareas de la vida cotidiana adaptadas a sus habilidades en un entorno virtual. Ese proyecto pionero de neurorehabilitación virtual puede reforzar la estimulación cognitiva, suponer una mejora asistencial en neuropsicología y, por tanto, mejorar la calidad de vida. Se cree que las funciones que se beneficiarán con esta tecnología son velocidad de procesamiento de la información y la memoria visoespacial, la capacidad de recordar la posición de los objetos en el espacio. Virtual Rehab La plataforma Virtual Rehab utiliza entornos virtuales en formato lúdico de videojuego para que la persona realice ejercicios de fisioterapia pautados por su terapeuta y así recuperar el rango de movimiento en sus extremidades. Se trabajan diversos síntomas como el equilibrio, la espasticidad, la fuerza o la fatiga. Los terapeutas realizan un seguimiento personalizado de cada usuario a través de análisis gráficos de progresos y evolución de esta terapia complementaria a la fisioterapia tradicional. One Hand En terapia ocupacional, EM One Hand mejora la rehabilitación del movimiento de las manos. Mediante un sensor de movimiento denominado lip motion, se trabaja la motricidad fina de los dedos, muñeca y antebrazo a nivel de presas y pinzas funcionales orientadas a realizar las actividades de la vida diaria. Mesa Multi-Touch La mesa interactiva está pensada como una herramienta de rehabilitación para personas con esclerosis múltiple y permite trabajar las habilidades cognitivas desde el juego, abordando los problemas de equilibrio, la falta de coordinación, los trastornos de movimiento y de la postura. Esta tecnología permite de manera colaborativa y motivadora jugar y competir, aportando así el beneficio social de trabajo en grupo. La tecnología en sí misma no es la solución, no resuelve el reto que nosotros nos planteamos a la hora de impactar en las personas, es precisamente a través de nuestros profesionales de rehabilitación donde conseguimos que esto ocurra. La tecnología lo que nos está permitiendo es individualizar, personalizar esa terapia y a la vez obtener un resultado medible, evaluable y programable. Eso nos permite después, incluso a la hora de demostrarlo, que es una de las debilidades que hemos tenido siempre frente, por ejemplo, a la administración y a la hora de captar fondos, es esto que hacemos, qué valor tiene y demostrar el impacto que está teniendo en la salud de las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!